¡La poliga la champa! ¡La poliga la champa! ¡La gringa minga! Hola, Glorita. ¿Cómo estás, gringuita? Contentuda, contentuda. Contentuda, ya. Porque no sabes, Glorita, te traigo a los mejores de los mejores. Un teta campeón y una bicampeona. ¿De qué, de qué? ¿Qué cosas hacen ellos? Malabaritas. Marineros. Ah, malabaritas. Marineros. Marineros. Son los campeones. Ah, son de la Marina de Guerra del Perú. ¿Ah? Marineros. No, Glorita, marinero. ¡Ah, marinera! Marineros. ¿Ya? Campeones de marinera. Campeones. Un ratito. Disculpe. Mira, gringuita, ¿sabes qué? No quiero hacer, sentir mal, incomodar a tus invitados, ¿ya? Pero los campeones, campeones, hijita, son los que vienen del concurso de marinera de Trujillo. Pero ahí están los verdaderos campeones. ¿De dónde traigo estos chiquitos? De Trujillo. Yo viajé el fin de semana a Trujillo, al campeonato de marinera. Ah, no son, no son este de semáforero. No. Ah, no son, no son este de semáforero. No, Glorita. ¿De cuánto? Yo esperé allí sentadita, mirando a todos. Ah, tú estás en Trujillo. De Trujillo. Ya, en Trujillo, ya. Sentadita, mirando a todos. Y cuando lanzaron a los campeones de campeones. Ya, cuando anunciaron a los campeones, ¿qué pasó? Los esperé a la salida. ¿Y? Los metí al bus y los traje acá. Ah, ¿te has traído? Entonces, a los mejores. Los mejores de los mejores. Estás segura, ¿no? Este, que son de marinera. No, vengan por esa bailar lambada ahorita acá. No, Glorita, de verdad, sí, al mil por ciento. ¿Al mil por ciento? Al mil por ciento segura. O sea, ¿me garantizas? Como dice un amigo muy caroído, de por ahí al mil por ciento. Sí, ya. No se olvide, pues. Ya. Anda nomás, no me vas a acordar, ¿ya? ¿Quieren chiste? ¿Quieren chiste? ¿Quieren chiste? ¡Carrito, que tengo chiste! No quieren, dice, no. No quieren. Me están invitando, pero el público me ha hecho regresar. ¿Para qué me hicieron acordar? Ya nos fregamos, ya. Glorita, ¿sabes cómo se dice espejo en chino? ¿Espejo en chino? ¡En chai! Paso adelante, por favor Es verdad Que ustedes son Tricampeones, bicampeones Por favor, confírmeme esa noticia Tan agradable Tetracampeón Tetra ¿Qué significa tetra? Para la gente que no sabe Cuatro veces Cuatro veces Cuatro veces campeón de marinera norteña en Trujillo Y en este último campeonato ¿Qué campeón de qué eres tú? De la categoría adultos Categoría adultos Una de las categorías más importantes La señorita, por favor, el micrófono Yo soy bicampeona del concurso de Trujillo ¿Qué significa bicampeona? Que he tenido la oportunidad de ganar dos veces ¿Dos veces? ¿En qué categoría? Gané en el 2015 la categoría infantil Y ahora en el 2022 en la categoría juvenil ¿Juvenil y mayores? Adultos Adultos, perdón Y ahora en el 2017 la categoría juvenil Muy linda no se es un roman une en el 2019 la categoría «Fa States». ¡Suscríbete al Ministro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!